Sí, porque tratamos de retomar nuestro día a día en la medida de lo posible y hay algunas actividades, algunos de nuestros hábitos que pueden conllevar mayor riesgo, mayor exposición. No significa que no tengamos que hacerlos, pero quizás estar un poco más alerta y reforzar las medidas de higiene. Es un estudio que han hecho en Estados Unidos y que repasa varios ámbitos de nuestro día a día. En uno de ellos, en el deporte, la relación entre personas y espacio cerrado la van a ver. Por ejemplo, jugar al tenis tiene un riesgo mucho más bajo que jugar un partido de fútbol. Tenemos contacto con más personas en el fútbol. Caminar o ir en bici con otras personas es un riesgo más bajo, moderado, con respecto a nadar en la piscina o ir al gimnasio. Allí el espacio es cerrado y el riesgo de contagio es mayor. Con la comida, ¿qué pasa en esos escenarios? Pues ir al supermercado o recoger comida para llevar tiene un riesgo mucho más bajo y esta, que seguro que se la saben ya, comer en un restaurante cambia considerablemente el riesgo entre hacerlo en una terraza, al exterior, al aire libre o hacerlo en el interior del restaurante. Donde sí hay que reforzar las medidas es, por ejemplo, a la hora de comer en un bufete. Ahí compartimos muchos utensilios. Por ejemplo, ahí se puede recurrir a un higiene de manos, al uso del gel hidroalcohólico con mayor frecuencia. En otras actividades del día a día, por ejemplo, echar gasolina o acudir a un centro comercial tiene un riesgo más bajo que estar en la peluquería. Ahí estamos más tiempo en el espacio cerrado y con un contacto directo, con una distancia mucho más corta. Y bueno, lo que nos apetece hacer a todos cuando quedamos con un familiar o con un amigo, darnos un abrazo. Ahí el riesgo sí que es mucho más alto que el resto de actividades. También queremos abrazarnos, celebrar en las bodas o mostrar nuestro afecto en los funerales. Ahí el riesgo también se incrementa y en los estadios deportivos o en los conciertos, de hecho, esas actividades incluso están prohibidas o están muy, muy, muy controladas. Actividades con un riesgo mucho más alto que, por ejemplo, ir a la playa o visitar un museo.